Uff, nada mejor que estar parado en la calle sin hacer nada a las 3 de la mañana con 33 minutos y 33.3 segundos. No es como si me fuera a aparecer el diablo. Hola planta, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí tan tarde? Yo también. Oye estaba viendo que ya tienes emoticón del canal. Como cuando ponen a la planta antes que a ti, pero algún día saldré. Espero. Oye ya deja de hablar tanto, que nunca te callas o qué. ¿Qué? ¿La planta no habla? Entonces de quién era la voz que estaba escuchando. Hola chavos, sean bienvenidos a otro video del diablo. El día de hoy seguiremos con la tradición de probar cosas del Game Boy Advance. Hay muchos más juegos de Rockstar por ahí, y me gustaría probarlos todos. ¿Más juegos? ¿Como cuáles? Pues han sacado desde juegos de carreras, hasta lo más fumado como juegos de ping pong. Pero hoy probaremos a Max Payne. ¿Lo conocen? Lo que me llamó la atención es que hay un port de este juego para Game Boy Advance, así que vamos a verlo. Bueno, empecemos. Como sé que el Pac-Man me va a quitar, mejor se lo doy a él para que juegue de una vez. Ja 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 ja, que buen servicio. Pues en inglés, ya que... Al chile la historia, ya quiero jugar. Espera, deja la historia, aquí debo comentar algo. Lo primero malo de este juego es que no hay versión en español, así que si no sabes inglés ya valiste. Pero yo se los voy a traducir del juego original, en español España porque no más está esa. Entré desde el frío y la oscuridad. Afuera la ciudad era un monstruo cruel. Había estado abriéndome camino desde los de Pocahontas hasta los peces gordos, intentando encontrar la fuente de la droga. Alex y Bebe eran mis únicos contactos en la DEA, los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo. Aquí Bebe. Algo ha surgido. Algo urgente respecto a Jack Lupino. Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente, en la estación de la calle Roscoe. No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado. La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara. Algo no iba bien respecto a todo aquello. Mi vereta se agitó nerviosa bajo mi abrigo, pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí, y yo estaba en camino. Siguiente parada. Estación de la calle Roscoe. Y Alex. Uf, ¿ve eso? El personaje se ve a 60 FPS. Ja 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 ja, eso sí, no manches como lograron eso. Pero bueno, la primera diferencia que vemos, es que la vista en el Game Boy es como isométrica. Veamos. ¿Te imaginas que así se hubiera visto en el Game Boy? ¿Como el de la derecha? Ja 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 ja, ok no, si no explota. Parece que mataron a un men, ¿se imaginan que se levante y que sea un zombie? Ja ja ja, me equivoqué de juego. Por mientras les hablaré de la habilidad de este men, él tiene el poder de detener el tiempo cuando se avienta en el aire. Ya sé, suena bien menso, pero la verdad es que está bien chido. Cuando el Pac-Man se encuentre enemigos lo verán. Me voy a bañar con ropa. Pac-Man ya deja de hacer fumadas y busca enemigos. Deja, voy al baño. Y siempre hay que lavarse las manos antes de wa-a-a, que es esa cosa, mejor le bajo antes de que se contamine todo el lugar. Ja 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 ja, ve de una perra ves a matar enemigos. Bueno ya voy, pero estaba vacío hace rato, no creo que haya personas. Por fin verán la habilidad del men. Ya se los cargó el payaso de rodeo. Ja 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 ja, que fail tan más gracioso, te pegaste a ti mismo, Pac-Man que te pasa. Waaaa, toma, ahora que viste mi fail no dejaré que se lo cuentes a nadie. Es que aún no me acostumbro a los controles. Bueno espero que encuentres más enemigos, porque esa demostración estuvo del Chile. Bueno vamos, quiero otras armas más chidas. Lo malo de esta vista es que no sabes si hay malos más adelante. Uf esa si fue una buena demostración. Ya vieron que la habilidad del men si está chida. Que ojo muerto de Dead Red Redemption ni que nada. Ja 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 ja, si cierto, las habilidades se parecen un poco, más porque el tiempo pasa lento para disparar. Ja ja ja, segundo fail del día. Ahora si mendigo cholo, les voy a tronar la matraca a todos ustedes. Waaaaa. Uf casi era perfecto, pero te quitaron vida. Ahorita que encuentre pastillas me curo. Como cuando las pastillas pueden curar heridas de bala. Lógica de videojuegos. No manches Pac-Man lo tenías enfrente y desperdiciaste dos tíos. Lo que importa es que rescatamos a este men. Tenemos que cuidarlo, que no lo vayan a matar. Al cabo que ni me caía bien. Triple kill. ¿Viste eso? Ahora si me los cargué de un tiro para cada quien. Si bien recuerdo faltaba otro más. Ja 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 ja, que culpa tenía el agua. Por andar estorbando. Uf por fin llegamos, vamos a activar esta cosa para ya largarnos de aquí. ¿Unas cámaras? Esto me recuerda a... No manches, hay un muñeco allá abajo. Gua, justo a donde tengo que ir, tendría miedo si no tuviera armas hasta en los calzones. Eso sí, pero creo que con unos dos disparos más te matan. Así que ve con licuado. ¿Con licuado? Ja 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 ja. Primero los fideos y ahora esto. Yo digo que ya le bajes al whisky con salsa barbecue. Ja 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 ja, yo jamás he hecho esa combinación. Pero deberías, ¿a poco no? Pac-Man. Ya sé, me fui por el camino equivocado, no necesitas recordármelo. Escuchen nada más esa canción del diablo. Bueno ya llegué, espero que no me salga el muñeco. Corre, o si no te va a succionar la cara. Písale guaa, vámonos de aquí. ¿Ahora en dónde estamos? No sé, pero de seguro no hay enemigos. Guaa, ¿con qué estabas campeando? Ja ja ja. Hasta en ese juego hay campers. Ja 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 ja, Pac-Man, ¿qué te pasa? A ratos juegas bien y a ratos juegas de la pasada. Todo depende del arma. Por ejemplo, ahora tengo dos armas en las manos. Todos saben que es más fácil disparar con solo un arma. ¿A poco no? Bueno chavos, pondré una bomba. No intenten esto en casa. A menos de que pierdan las llaves. Uf, por fin encontramos al men que estábamos buscando. Adelántale a todo gas. Guaa, ¿que en este juego matan a todas las personas que conocemos o qué? Ahora sí me las van a pagar guaa. Double kill. Y bien Pac-Man, ¿qué te pareció este port del juego? Pues está muy chido, se parece mucho solo que he visto desde arriba, y también porque se ve a 60 FPS. Eso sí, lo único malo es que lo tuvieron que recortar un poco, el juego real empezaba recordando el pasado del personaje, y en cambio el de Game Boy va directo a las misiones. Y lo otro malo, es que no está en español. Por todo lo demás, es un porn muy bueno e interesante que deben de probar, sé que les va a gustar, así como el GTA Advance. En serio chavos, tienen que probarlo. ¿Lo van a jugar? Y bueno chavos, esto fue todo, recuerden decirme si les parece que sigamos probando así juegos random de Rockstar, o más rivales de GTA. Ahora yo quiero dar un consejo. Recuerden que no deben meter pelotas de aluminio a microondas y ponerle en 100, y sobre todo jamás quitarse el casco cuando estén en el espacio. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!